Soy Amador García, soy el nuevo coordinador de la sección de obesidad mórbida de la sección española de cirujanos. Agradecer la confianza de la junta directiva por haberme nombrado coordinador. Agradecer también a todos los miembros de la sección el trabajo que anualmente van realizando en la sección. Para este año 2017 tenemos una serie de proyectos muy ilusionantes y muy importantes. Los dos principales serían la reedición de los cursos online, tanto el curso de fundamentos como el curso para residentes de primer y segundo año, en el cual solicitamos a todos los miembros no solamente de la sección sino de la Asociación Española de Cirujanos que incentiven a sus compañeros y a sus residentes a participar en los mismos. De cara a la mesa del Congreso de Málaga hemos planteado la realización de dos mesas, que esperamos que sean de vuestro interés. Uno será sobre la gastrectomía vertical y otro sobre patologías intercurrentes que puedan padecer los pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Por último, estamos planteando realizar un proyecto muy entusiasmante, muy importante para nosotros, en colaboración con la Asociación Española de Ginecología, para mirar de estudiar la seguridad de la gestación en pacientes posoperadas de cirugía bariátrica. Intentaremos realizar un registro tanto retrospectivo como prospectivo de mujeres operadas de cirugía bariátrica que queden en estado de gestación para evaluar la seguridad del intervalo entre la cirugía bariátrica y la gestación. Esperamos poder cumplir con todas las expectativas tanto de los miembros de la sección como de las reacciones españolas de cirujanos y agradecemos de antemano toda vuestra colaboración.